¿Sabes qué es el sarro dental? Es una combinación de restos alimenticios, saliva y bacterias que puede producir daños en tu boca, como el mal aliento, la retracción de las encías, la inflamación de las encías y hasta la pérdida de dientes. Esto lo puedes prevenir con una correcta técnica de cepillado, con el uso de pastas, enjuagatorios e hilo dental y por sobre todo la visita al odontólogo dos veces al año. Doctor Muelita, tenemos todos los medios para hacerte sonreír.